Y esta vez vamos a hacer bailar a toda mi gente de Asma Producciones Ayer en Nueva York Así bailando zapateadito maestro Mámonas mal Que bonita guambrita de labios colorados Que bonita guambrita de labios colorados Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Y así acariciarlo en mis noches de frío Y así acariciarlo en mis noches de frío Y este es el sabor de la chicha niñada Con Ángelo Jiménez Volumen 6 Música Música Que bonita guambrita de labios colorados Que bonita guambrita de labios colorados Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Música Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Y así acariciarlo en mis noches de frío Y así acariciarlo en mis noches de frío Música 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 Que bonita guambrita de labios colorados Que bonita guambrita de labios colorados Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Besarlos yo quisiera tenerlos para siempre Música Música Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Estos lindos hojitos brillantes como el rubi Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Lucirlo yo quisiera en mi pecho longuita Y así acariciarlo en mis noches de frío Y así acariciarlo en mis noches de frío Y se va mi sabor Así bien bonito maestro Sáltalo nomás Música 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 Música